Otro acuerdo, agradezco y felicito en nombre del presidente Nicolás Maduro al sector transporte de Venezuela y aquí no hago ningún tipo de alusión a el planteamiento político que tenga uno u otro representante del sector transporte porque representantes de la oposición del sector transporte le dieron una respuesta muy contundente a estos llamados que ha hecho la derecha violenta respecto a el desarrollo de la economía venezolana y dijeron no, no nos vamos a parar, no tenemos razón para parar el transporte, no tenemos razón para generar angustia, desazón en el pueblo de Venezuela vamos a seguir trabajando para que pueda echar para adelante la economía venezolana fíjense, se llegó a un acuerdo, hasta que logremos todo este proceso de subsidio al combustible para los particulares para el transporte público, para el transporte privado y el transporte de carga el pasaje empieza a costar exactamente en las rutas urbanas de transporte público 0.50 bolívares soberanos, un real de bolívares soberanos las rutas urbanas en transporte privado, las camioneticas, las líneas que pertenecen a cooperativas y a privados empieza a costar un bolívar soberano las rutas suburbanas cortas, 1.50 bolívares soberanos y las rutas suburbanas largas, 2 bolívares soberanos cada pasaje señalando también que con respecto a las rutas extra urbanas viajar de una ciudad a otra ya se hizo un acuerdo también y se estableció una tabla basado en el kilometraje de recorrido entre una ciudad y otra ciudad las llamadas rutas extra urbanas en los días de hoy, mañana y pasado mañana, es decir, viernes, sábado y domingo nuestro presidente Nicolás Maduro ordenó a el equipo económico del gobierno bolivariano encabezado por el vicepresidente de Economía Tarek El-Azami y a la vicepresidenta ejecutiva del Cielo Ina Rodríguez que continúen las reuniones para la búsqueda de acuerdo de precios acordados en medicinas artículos de aseo personal, autopartes, ropa y calzado como hemos tenido una muy buena experiencia unos muy buenos resultados en la búsqueda de acuerdo para los precios de los 25 rubros alimenticios para la búsqueda de acuerdo en los precios del pasaje urbano, suburbano y exturbano en estas horas, en este momento se están desarrollando las reuniones con los sectores relacionados con autopartes con medicina, con ropa, con calzado con útiles de aseo personal para lograr un acuerdo de precios que, insisto, mantenga la búsqueda del equilibrio queremos anunciar también que se ha establecido que los trabajadores por cuenta propia los mototaxistas, los plomeros, los artesanos pues van a recibir como una contraprestación por parte del gobierno bolivariano para colaborar con este proceso de reconversión y con este proceso de la búsqueda del equilibrio van a recibir como bono el 40% del salario mínimo no es que estemos salarizando en este caso la relación porque son trabajadores independientes pero el presidente Nicolás Maduro va a colaborar con ellos pagándoles por estos próximos 3 meses el 40% del salario mínimo es decir, 0.20 petros que corresponde a 700 bolívares soberanos ¿cómo van a cobrar esos recursos? pues se inscriben a través de la plataforma Patria de la página Patria y recibirán a través de su billetera de Patria van a recibir lo correspondiente al 40% de un salario mínimo es decir, 700 bolívares soberanos se está dando con muchísimo éxito el proceso de inscripción de las nóminas de los sectores privados de los trabajadores privados para que sea el presidente Nicolás Maduro el gobierno bolivariano quien les cancele a las trabajadoras y a los trabajadores privados el diferencial correspondiente al salario mínimo si una persona gana 400 bolívares soberanos en la empresa privada pues el presidente Maduro pone 1.400 bolívares soberanos y pasa a ganar en ese caso el correspondiente al diferencial del salario mínimo para que no haya ningún tipo de excusa respecto a la búsqueda de precios y la búsqueda de equilibrio entre los factores de la economía es una redinamización de la economía de mayor liberación de todos los procesos económicos por ejemplo el DICOM en el DICOM no está participando el gobierno bolivariano y ya hemos tenido dos subastas no hay ninguna razón para pensar que el precio de la divisa en el DICOM no sea el precio adecuado porque la subasta pasada el día miércoles 22 de agosto hubo más oferta de dólares al precio establecido en el DICOM que demanda es decir más gente estaba dispuesta a vender dólares en el precio que quedó en el orden del 60 25 bolívares por dólar respecto a la gente que demandó y solamente puedo decir respecto a la subasta de hoy que ha sido mucha mayor la oferta en dólares en la subasta de DICOM de hoy viernes 24 de agosto respecto a la del pasado día miércoles así que más allá de los intentos de distorsionar o de especular está marchando perfectamente bien la rueda del equilibrio económico en Venezuela y va de manera indefectible a dirigirse hacia allá a que se haga una costumbre y que se haga normal que se desarrollen estas subastas en el DICOM le recordamos a los empresarios privados que deben registrar sus nóminas en el sistema TIUNA ustedes están bien familiarizados con el sistema TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o por vía web o por dirigirse a las oficinas del Seguro Social y los trabajadores de empresas privadas también pueden de manera individual y de manera particular inscribirse a través de la plataforma Patria www.patria.org.be 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 Quería mostrarles para finalizar algo estos son carné de la patria que están siendo vendidos en Cúcuta en los actuales momentos a 200 dólares cada carné a 300 dólares cada carné hasta 500 dólares están pagando las mafias ladronas colombianas para hacerse con el carné y de esa manera tratar de seguirse robando la gasolina venezolana sigan gastando real en eso que les tenemos una sorpresita nunca más van a robarse la gasolina de Venezuela mafias colombianas ladronas y corruptas nunca más se van a robar ni un litro de gasolina de Venezuela con estos carné van a poder jugar memoria si quieren o inventarse un juego de cartas les tenemos una sorpresita por supuesto hemos anulado estos carné de la patria pero no solamente hemos anulado estos carné de la patria y las personas que se prestaron para venderlo los que se prestaron para venderlo pues no disfrutarán del beneficio del subsidio ni de ningún otro beneficio relacionado con el carné de la patria los que falsificaron los carné de la patria para venderlo a las mafias colombianas pues están incurriendo en un delito pero si quieren gastar los reales en eso mafias colombianas ladronas y corruptas háganlo que les tenemos una sorpresita y esos carné les van a servir solamente para jugar memoria o si le echan un poquito de sal a los morazos se lo pueden comer con muchísimo gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar por Televen Oscar Pineda buenas tardes ministro como está disculpe quisiera hacerle dos preguntas una usted hablaba acerca de lo que fueron las tarifas del transporte me gustaría saber a partir de cuando van a entrar en vigencia estos nuevos ajustes recordemos que bueno ayer la vicepresidenta habló acerca de lo que fue tanto para el transporte superficial como para el transporte subterráneo además cuál es la meta del Estado en materia de bolívares soberanos para estos aumentos se sabe que son provisionales como bien se había anunciado y quería saber cuál era la meta final fíjese hoy mismo empieza a regir la nueva la nueva tarifa del transporte en esos montos un bolívar soberano en el caso del transporte privado que se lleva la línea cementerio carmelitas que es una línea que aunque es de transporte público es una prestación privada cobran un bolívar por cada pasaje urbano en el caso del transporte público que depende del gobierno bolivariano o de los gobiernos regionales o municipales la tarifa es de 0.50 el metro el metrobús el bus caracas los transbarca o los llamados transportes trans que hay en algunas ciudades del país y va a regir esta tarifa de transporte urbano suburbano hasta que se inicie el proceso de subsidio a la gasolina cuando se inicie el proceso de subsidio a la gasolina pues estableceremos cuál será el mecanismo del nuevo precio de transporte bien y en segundo lugar mi pregunta iba también en relación a lo que fueron los precios justos 25 rubros ya tienen lo que son los precios acordados la SUNDE ha comenzado un proceso de supervisión de estos y bueno ya 5 cadenas de supermercados han sido fiscalizadas en este caso también dos farmacias me gustaría saber qué va a suceder con esas empresas cómo se van a comercializar los productos en este caso me gustaría saber su balance si nosotros insistimos en que esos precios justos son precios acordados no son precios impuestos son precios discutidos la estructura de costos el presidente Maduro está asumiendo el costo del salario del sector privado para que en esa estructura de costos no exista la excusa que no es otra cosa que una excusa o principalmente es una excusa de que el incremento del salario ha generado o la adecuación del salario ha generado algún tipo de impacto sobre los precios y sobre los costos en ese sentido no hay ninguna excusa porque son precios acordados de esa manera pues sí se han venido realizando las inspecciones pero nosotros insistimos en que la gran mayoría del comercio la gran mayoría de los automercados la gran mayoría de los expendedores de alimentos han respetado este proceso de precios justos lo decíamos el que se coma la luz bueno si se come la luz tiene que asumir todo el proceso que está en las leyes venezolanas pero lo que hemos notado en la gran mayoría del territorio nacional es que hay un respeto por parte de los expendedores a esos precios acordados y en caso de que eso no ocurra pues por supuesto actuará la ley en el sentido además de que nosotros necesitamos la intervención y la participación de todos que todas y todos participen los comerciantes los trabajadores los empresarios en este proceso de redinamización de la economía venezolana porque eso le favorece a los empresarios también mira quien podía pagar estos 25 rubros con un salario mínimo de 5 millones 196 mil ustedes que van al mercado saben lo que es que no se podía o eran los bonos o era la búsqueda o era solamente los lo que provenía de la caja CLAP pero costaban estos 25 rubros Oscar costaban 122 millones 900 mil bolívares fuertes y el salario mínimo era 5 millones 196 mil estamos hablando de más de 20 veces el salario mínimo el costo de estos rubros en cambio en este momento si el salario mínimo como está es 1800 bolívares soberanos es decir medio petro pues estos 25 rubros están en el orden de los 1117 y no quiere decir que los productores los agroproductores o los representantes de la agroindustria y agropecuaria están perdiendo no tienen un margen de ganancia aceptable incluso un margen de ganancia mayor del que ocurre en otros países del mundo esa es una de las grandes bondades del carácter virtuoso del anclaje del salario y de los precios al petro porque están los precios y los salarios anclados a una moneda que tiene un valor real que además es un valor real que es aceptado en todo el planeta en todo el planeta tierra se acepta que el precio del petróleo es 67 en el caso del petróleo venezolano es 67 dólares por barril en este momento incluso incluso y es un elemento además de digamos de colchón de seguridad el petro no es que se está anclando al precio del petróleo total sino a una fracción del precio del petróleo el petro no cuesta 67 dólares el petro cuesta un petro cuesta 60 dólares una fracción una referencia que está por debajo incluso del precio real de petróleo es una de las grandes bondades porque lo que cuesta X debe costar X en base a la referencia que es el petro y los salarios Y son salarios Y en base a la referencia correspondiente del petro por Globovisión Fabiana Ortega buenas tardes ministro bien varias inquietudes retomando el tema del servicio de transporte ayer se hablaba de una tarifa provisoria le repregunto diéndome en la misma línea de mi compañero de Televen hasta qué fecha ustedes estiman pudiese ser esta tarifa o entrar en vigencia esta tarifa cada cuánto habrían reuniones para establecer una tarifa fija en el servicio de transporte público terrestre a propósito del establecimiento de los precios en torno a ciertos productos de la canasta básica me pregunto cómo quedaría también el sistema de bueno el comité local de abastecimiento y producción si también tendría el comité local de abastecimiento y producción los CLAP los denominados CLAP cómo quedaría este servicio a algún sector del país y en tercer lugar aprovechando la oportunidad el día de hoy bien sabemos que la reconversión monetaria ha sido tema central durante esta semana pero el día de hoy también ha sido tema lo que ha sido la inmigración venezolana de hecho hay algunos titulares en periódicos de otros países este viernes la organización internacional para las migraciones advirtió que se pudiese hablar ya de una crisis de migración respecto a la salida de algunos venezolanos estas declaraciones también las ha respaldado el presidente de Colombia el mandatario Duque quien decía que la única salida sería un cambio de poder yo le pregunto al Sol de hoy cuál es su opinión al respecto bueno que se va a quedar con las ganas las oligarquías colombianas que además están viendo con terror el hecho de que nunca más van a vivir ladrones como son de la gasolina venezolana que se les acabó se les acabó esa manguangua Fabiana ya nunca más decenas de miles de millones de dólares se robaban cada año por concepto de de sacar y de contrabandear con la gasolina venezolana frente a esa situación de que ya se les acabó están desesperados comprando carnet de la patria siguen comprando carnet de la patria tenemos una sorpresita aceite de oliva sal y pimienta van a tener que echarle si quieren comerse los plásticos el pvc correspondiente a el carnet de la patria porque les tenemos una sorpresita sobre todo en las zonas de frontera sobre todo en las zonas de frontera frente a esa desesperación las oligarquías colombianas están acelerando su acción agresiva contra Venezuela nosotros calma y cordura nosotros afincados en este proceso en este plan de recuperación de la economía de Venezuela claro ningún medio de comunicación internacional refiere por ejemplo que fue nuestra fuerza armada nacional bolivariana conjuntamente con el gobernador del estado bolívar quien se encargó de atender a venezolanas y venezolanos que volvieron al país después de haber sido salvajemente agredidos con una con un falso positivo que me imagino que algunos factores del poder colombiano han enseñado a los brasileños cómo hacer un falso positivo respecto a un supuesto ataque a un comerciante brasileño y ya está plenamente demostrado que no eran venezolanos quienes perpetraron ese ataque contra un comerciante brasileño la conclusión es que las venezolanas y los venezolanos van a volver Fabiana afortunadamente y además los invitamos a volver porque los necesitamos para este plan de recuperación para este plan donde la economía venezolana va a transcurrir sobre llamémoslo así sobre rieles coherentes sobre rieles basados en la realidad basados en el mercado y basados en la protección del pueblo de Venezuela la realidad el mercado y la protección esa es la gran diferencia entre este programa de recuperación y prosperidad económica y los llamados programas neoliberales donde arrojan al pueblo de Venezuela a su propia suerte o a los pueblos del mundo a su propia suerte vayan a Argentina por ejemplo a la misma Colombia de las primeras medidas del gobierno de Colombia fue aumentar los impuestos a los pobres y reducirle los impuestos a los ricos aquí es un sistema total de protección que va desde el salario la recuperación del salario de las trabajadoras y los trabajadores hasta salud educación gratuita universal y de calidad los CLAPS seguiremos distribuyendo CLAPS a 6 millones de familias incluso el presidente Maduro está planteando reducir los tiempos así que no es solamente los precios acordados en estos 25 productos de la cesta básica sino también los CLAPS sino también todas las medidas que viene tomando el gobierno para la protección de la población curiosamente nadie habló de la migración de más de 6 millones de colombianos que viven en Venezuela y que son atendidos en Venezuela y que reciben salud educación hoy hoy muchísimos colombianos y brasileños reciben salud y educación en tierras venezolanas y nadie les pregunta y nadie hace propaganda de eso y nadie da muestras de xenofobia como si hemos notado en algunas poblaciones en Colombia y en algunos medios de comunicación en Colombia y en Brasil aquí conviven 6 millones de colombianos y han recibido la solidaridad y la generosidad que caracteriza al pueblo de Venezuela Fabiana aquí además conviven cientos de miles ecuatorianos y han recibido la solidaridad la generosidad el abrazo del pueblo de Venezuela así que otra intención agresiva contra el gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela porque nosotros decidimos ser libres bueno tendremos que pagar esa consecuencia proveniente de los medios de comunicación el ejemplo más bárbaro no sé si tú lo viste un titular que decía sismo en Venezuela causa destrozos en Trinidad y en Colombia tú lo viste una agencia de prensa internacional tituló así ese tipo de barbaridades nosotros tendremos que seguirnos acostumbrando a ese tipo de barbaridades y denunciándola porque no vamos a dar marcha atrás en nuestro proyecto de independencia de soberanía verdadera no vamos a dar marcha atrás en un proyecto político social y económico que busca la protección de las grandes mayorías y vamos a seguir afincada en este problema económico que sigan ladrando los perros como quieran ladrar Fabián no como o sea como voy a considerar algo así lo que estamos planteando es que las venezolanas y los venezolanos que se quieran venir bienvenidos bienvenidos son necesarias y son necesarios vénganse los necesitamos y ya verán como en relativo corto tiempo se van a notar con mucha fuerza las consecuencias de este programa pregúntenle a la gente en la calle qué está sintiendo la gente en la calle cuando ahora un automercado qué diferencia entre la desesperanza de hace una semana porque habían logrado las oligarquías habían logrado aniquilar el salario de los trabajadores y de las trabajadoras que hizo el presidente Maduro lo protegió lo ancló a algo que es más fuerte que el mismo dólar no le gusta que se lo digan pero es la verdad pregúntele a cualquier financista economista etcétera lo que opina sobre el dólar norteamericano en cambio el precio del petróleo es un hecho tangible universalmente aceptado y ese petróleo está ahí certificado como reserva aprobada de Venezuela es decir que el petro está asentado en hechos reales verdaderos para cerrar para cerrar Madalena García de Tres Hola ¿cómo está ministro? ¿cómo estás? bien debería ser un reportaje de los comedores de tarjetas porque a partir del mes de septiembre a comerse carnet de la patria los colombianos ladrones que los compraron precisamente le iba a preguntar ¿qué tan importante es ese fenómeno que está ocurriendo en la frontera sobre todo de venta de los bolívares que sigue ocurriendo con el nuevo cono hay información de que se pagan por ejemplo por cada 100 bolívares soberanos 500 es decir 600 completan para llegar al bono que el presidente ofreció en esta oportunidad sin embargo bueno todas estas medidas que ustedes están planteando y sigue ese ese fenómeno y también el tema de los de las empresas como hay algunas empresas que están despidiendo los trabajadores están cerrando frente a eso que piensa hacer el gobierno y también bueno ya usted ha hablado un poco sobre las percepciones de la medida ¿cómo sienten ustedes a la población en estos momentos? mire Madre si hemos hemos recibido algunas noticias sobre todo son denuncias cuando son denuncias verdaderas reales con sustento las atendemos las investigamos y las atendemos por eso fue que mostré la foto de los carnets de la patria que se estaban robando en en que estaban vendiendo en 250 300 dólares van entre 250 y 500 dólares por carnet porque recibimos esta denuncia y en efecto nos percatamos de que eso podía estar ocurriendo por nosotros allá lo que hagan las mafias colombianas con sus dólares que además es bien bueno que los regresen a Venezuela porque fue a Venezuela quien se lo robaron por concepto de contrabando de combustible pero les tenemos una sorpresita les tenemos una sorpresita nunca más robarse la gasolina venezolana las mafias corruptas ladronas de Colombia respecto a este yo también escuché el voice en whatsapp de que los votas ahora los reengancha todo este asunto nosotros no hemos tenido información de que esté ocurriendo esa situación además no puede ocurrir porque el trabajador se puede inscribir de manera espontánea y particular en cada uno de los procesos por el contrario lo que hemos notado es una intención de todos los factores de la economía en que este programa realmente funcione si alguien se come la luz bueno se come la luz y tendrá que responder ante la justicia la justicia venezolana pero hemos notado lo contrario ejemplo Dicón el miércoles pasado hubo más más oferta que demanda quiere decir que el precio es adecuado porque hubo más gente queriendo vender a ese precio que gente comprando a ese precio esa es la digamos la prueba fehaciente matemática hoy la oferta es mucho mayor que el miércoles otra prueba fehaciente de que el Dicón si corresponde a una referencia real y así va a ir incrementándose lo demás son intenciones de torcer por ejemplo lo que mencionaba Fabiana antes de torcer este proceso de reconversión y de reconducción de nuestra economía para la búsqueda de la prosperidad no nos van a desviar de este camino estamos absolutamente empeñados en mantener este programa para que el pueblo de Venezuela note rápidamente sus beneficios gracias bien apreciaban declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación Jorge Rodríguez quien destacó el desarrollo positivo de lo que es el programa de recuperación en la búsqueda del equilibrio económico de nuestro país nosotros por supuesto estaremos detallando esta información en las diferentes emisiones de la noticia por ahora retornamos el pase nuevamente a los estudios adelante adelante